para para hagámoslo pero bien católico ella es josefina cataneo baila con gracia las coreografías de moda y si no fuera por su hábito de religiosa y su mensaje de fe sería una de las miles de jóvenes que postean a diario en la red tiktok salgo a la escuela no hay nadie salgo a la calle no hay nadie nadie me quiere saludar nadie habla conmigo entonces empecé como a plantearme cómo es que podía anunciarlo y ahí bueno esto no como jesús nunca se deja ganar en darnos una mano y es que con su sonrisa y alegría la religiosa supera ya los 85 mil seguidores en tiktok más los que reúnen instagram y facebook cuando empecé como a subir los viejitos y qué sé yo la gente me preguntaba así bueno si era de verdad si no sé si no estaba actuando y yo la verdad que le decía mira el halloween no es así que disfrazada no estoy de verdad que si soy monja fe y juventud se combinan en sus publicaciones al ritmo del pop el reggaeton los chistes y reflexiones divertidas sin dejar de lado su decisión de difundir la palabra de jesús para mí no hay excusas para mí no hay muros cuando se trata de llegar a la gente con jesús no está sola en su página porque las hermanas de la congregación participan en varios vídeos adhieren a su sentido del humor y no temen probar algunos pasos de baile revelando otras facetas de la vida diaria de una monja a los jóvenes usuarios de esta red